Magnati Valentino, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Con besos, he vuelto a leer, aquella mujer me lastimó, que te hirió, por quien sufrió, Con corazón y me pregunto de cómo te vas En tu nueva vida Que si eres feliz Y le conté al amigo que tú estás muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aún vive sin fe, sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir sé que en realidad quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté Aunque en realidad sé que quieres morir Amigo le conté Y ahora estaba pensando en ella Y será verdaderamente Que si eres lo que se siente Que aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Que ahora tengo un nuevo amor Que ha liado ese dolor Que aunque con mi corazón jugó Yo no le guardo rencor Que ahora tengo un nuevo amor Que ha liado ese dolor Y que estoy muy bien Muy bien Desde que se fue, se fue Y solo quedo su adiós Adiós Y solo quedo su adiós Y todo está muy bien Muy bien Muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Que ahora vive sin dolor Que aún vive sin fe Sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Vivir sé que en realidad quieres morir Amigo le conté Amigo le conté Amigo le conté A qué realidad sé que quieren morir En mi corazón Por allá te lamenta Amigo si tú la vieras Para mí yo le encuentro más bella Y tus ojos de hechicera Y yo viva a tu tierra Por allá te lamenta Amigo si tú la vieras Para mí yo le encuentro más bella Y tus ojos de hechicera Y yo viva a tu tierra Ahora es tu decisión Tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Entre ti brindale tu perdón Si te olvida la vuelta Me volvió a Dios Ahora es tu decisión Tú la conoces allá mejor que yo Tú solo sabes lo que entre ustedes pasó Entre ti brindale tu perdón Si te olvida la vuelta Me volvió a Dios Muy bien, muy bien, muy bien Desde que se fue, se fue, se fue Que se marchó el amor a Dios Y ahora vive sin dolor Y aún vive sin fe Desde que se fue, se fue Y aunque te veo reír Viví y sé que en realidad quieren morir Amigo le conté 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 Lo que realita es que quieren morir Amigo le conté 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 La dinastía del reggaetón Amigo le conté Amigo le conté Gracias.